Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio de Cuba Información. Cuba, en medio de una guerra no solamente económica, sino psicológica, mediática, una gran presión contra la revolución cubana por todos los frentes. Realmente hay un ataque sistemático, desde el punto de vista de una gran operación de ataque psicológico, tanto a la opinión pública internacional como también a la opinión pública interna de Cuba, aprovechando, por supuesto, las consecuencias del bloqueo económico más la situación post-pandémica en Cuba, la situación internacional que afecta mucho a la carestía en las importaciones cubanas y, por supuesto, las consecuencias de todo ello, una crisis económica de desabastecimiento, de déficit eléctrico, de falta de combustibles, de escasez de medicamentos y alimentos en el país. Bueno, aprovechando esta situación, hay una serie de ataques muy importantes, de los que vamos a hablar un poquito más tarde, dentro de unos minutos, porque vamos a comenzar a hablar del asilo político. Esa figura jurídico-política aplicada en Estados Unidos a la población cubana, a la emigración cubana, con un carácter político, nunca mejor dicho, pero con, digamos, con una estrategia de desgaste político de su gran contrincante ideológico, que es la revolución cubana, y les leo un titular, un titular de uno de estos medios, vamos a decir, contrarrevolucionarios, CubaNow, y es el siguiente. ¿Existe riesgo de regresar a Cuba tras solicitar asilo político en Estados Unidos? Bueno, alguien que lea esto, ¿qué puede pensar? Bueno, lo primero que puede pensar es que, si a un cubano o cubana que ha solicitado asilo político en Estados Unidos y al que se le ha concedido asilo político en Estados Unidos, luego no puede regresar a Cuba, porque si regresa a Cuba le detienen, etcétera, etcétera, ¿no? Ese sería el riesgo, ¿no?, de regresar a Cuba. Pues no. El riesgo es el contrario. Y les leo. Recientemente una persona viajó a Cuba tras obtener su residencia en Estados Unidos por asilo político y enfrentó problemas a su regreso a Estados Unidos por el aeropuerto de Miami. En declaraciones a la prensa y sin revelar su identidad, no puede revelar su identidad porque tiene miedo, tiene riesgo. En Estados Unidos, la cubana, esta persona, alertó de los peligros que se corren con un viaje a Cuba tras la solicitud en territorio norteamericano del asilo político. Al llegar, es decir, persona, es asilada en Estados Unidos por razones políticas. Regresa a su país de origen, donde supuestamente le persiguen, de vacaciones, para estar con su familia. No tiene ningún problema. Pero el problema lo tiene cuando regresa a Estados Unidos. Uno se puede volver un poco loco, ¿no? Pero es que así son las cosas del bloqueo, de la guerra política, económica, diplomática, psicológica contra un pequeño pueblo rebelde que decidió hace sesenta y tantos años trazar un camino de soberanía. Y contra ese pueblo se permite todo. Y se permite, además, que los medios de comunicación internacionales, occidentales, no informen de esta farsa absoluta, ¿no? Y de esta persecución política. Curiosamente, persecución política a los que han sido asilados políticos en Estados Unidos. Yo a esto no sé cómo llamarlo. Elázaro es una paradoja, es parte de la política del cinismo político de Estados Unidos tradicional. Es un teatro. ¿Cómo se puede llamar a todo esto? Bueno, ante todo, como siempre, un saludo cariñoso a las amigas, amigos, a las compañeras y compañeros que nos ven y que están permanentemente mirando hacia Cuba con un sentimiento de solidaridad, de apoyo, de defensa de una obra gigantesca que lucha, que defiende, construye el pueblo cubano. Pues bueno, el tema del asilo político es una figura que ha sido, bueno, desde los primeros momentos manipulada por el Departamento de Estado, por el imperialismo de los Estados Unidos, siempre como parte de una guerra, de la guerra política, la guerra económica expresada en el bloqueo económico, financiero, comercial, en fin, todo ese andamiaje agresivo contra Cuba, contra el pueblo cubano, tiene ese componente del asilo político. Aquí, bueno, dicen cachondeo, ya es un cachondeo el tema del asilo político, porque esa figura ha permitido a no pocos, cubanas y cubanos, a decenas, llegar a Estados Unidos con una categoría que lo sitúan por encima del resto de la emigración regional. O sea, eso está diseñado para Cuba, únicamente para Cuba. Los haitianos, por ejemplo, que todos los días tratan de llegar a Estados Unidos, pues no tienen esa categoría. O centroamericanos de cualquier país. Ni ningún ciudadano o ciudadana del área, del país centroamericano o sudamericano. Es decir, que fue creada para Cuba, eso, lógicamente, ha estimulado las salidas ilegales, porque, por otra parte, Estados Unidos sistemáticamente ha violado los acuerdos migratorios entre ambos países, especialmente desde la administración de Jimmy Carter. Entonces, ¿qué pasa? Que el asilo político ya se convierte como una, bueno, ya de oficio. Los que se dan, dicen, pido asilo político, aunque jamás hayan pisado una dirección, una unidad policial en Cuba, aunque jamás haya sido perseguido, aunque jamás haya tenido nada, nada, ninguna... Ni una discusión política con el vecino del CDR. No, no, ninguna discusión política en el CDR. Piden asilo político porque es, primero, para inmediatamente o en un corto periodo de tiempo tener un estatus, un estatus de la sociedad. Pero resulta, José, que eso se ha extendido a otros países. Aquí mismo, yo me he encontrado, bueno, aquí, en otros países de Europa, con cubanas y cubanos, que, bueno, nos ponemos a hablar y dicen, tú que estás aquí, ¿por qué razones? No, yo pedí asilo político. O sea, piden asilo político, gente que jamás, incluso, están lejos de la política, no ha tenido ninguna discusión, no ha sido perseguido, no ha sido torturado, no ha sido... Nada, pero eso que lo creó Estados Unidos para, repito, para Cuba, para los cubanos y cubanas, se ha ido multiplicando. Claro, no es lo mismo, yo le he dicho a algunas personas, no es lo mismo Estados Unidos, particularmente el estado de la Florida, Miami, que es donde está ahí el núcleo, digamos, contrarrevolucionario, mafioso, la mafia política, que es la que cabildea ahí también en el Congreso de Estados Unidos y decide y determina la política exterior de Estados Unidos respecto a Cuba, pues eso se ha ido extendiendo y hay gente que sale de Cuba y para tener ese estatus y para tener ciertas ventajas, pide asilo político. Yo le digo, ¿pero qué asilo político? Eso es un descaro, es un descaro y además lo que está... Degrada, degrada esta figura que existe y es el asilo político. Entonces, en este caso, se manipula. El asilo político se lo otorgan porque se supone que ese cubano o cubana que llega a Estados Unidos está huyendo, que es la otra narrativa, está huyendo, ¿de qué? Del comunismo, del régimen. Entonces, eso ya lo ponen de tal forma en la opinión pública que dice, si regresa a Cuba, va a ser perseguido, lo van a torturar, lo van a encarcelar. O sea, toda una narrativa falsa, mentirosa, indecente. Entonces, ¿qué pasa? Que es al revés. Es justamente al revés. Cuando le persiguen es cuando después de ir a Cuba de vacaciones vuelve a Estados Unidos. Sí. Entonces se encuentran las dificultades al regresar a Estados Unidos que va a tener incluso las amenazas por haber ido a Cuba a estar con su familia. ¿Y por qué es todo esto? ¿Por qué ahora se destapa, se empieza a destapar esto en estos medios de la contrarrevolución? Bueno, todo tiene una explicación. El senador Marco Rubio, este arquitecto del horror, de la tortura contra el pueblo cubano, quien ha inventado todos estos mecanismos maquiavélicos, criminales, asesinos de bloqueo económico al país, el que impuso a Donald Trump toda la política de máxima presión contra el pueblo cubano, no contra el gobierno, contra el pueblo cubano, el culpable, uno de los grandes culpables del desabastecimiento, de la falta de medicamentos, es este criminal llamado Marco Rubio. Bueno, pues este individuo ahora viene a decir, en muchos medios de comunicación, incluso en el propio Senado, viene a decir que, claro, el que es asilado político, al que se le ha otorgado asilo político, ¿cómo es posible que luego vaya de vacaciones siete veces, que haga siete veces al año viajes al país donde supuestamente le persiguen? Claro, que una persona que está encargada, cuya máxima obsesión es torturar al pueblo cubano con sanciones, diga esto, tiene una explicación que precisamente es esa. Perseguir que estas personas no vayan a Cuba y no ingresen dinero. Porque una de las fuentes que tiene Cuba de ingreso, como cualquier otro país que emite emigración de la zona, son las remesas y el propio dinero que dejan las personas cuando vuelven a visitar a su familia. Y lo que estas personas maquiavélicas, que necesitan ver sufrir al pueblo cubano, porque tienen el sueño de que a través de esa vía al final caiga el sistema, caiga la revolución, bueno, pues lo que quieren es destruir, atacar otra de las fuentes de ingreso. Porque recordemos que Marco Rubio es el que trata por todos los medios que el Ministerio de Salud Pública no tenga ingresos a través de convenios médicos internacionales con países. Y ha hecho todo tipo de movimientos y de artimañas. Es el que ha propuesto las sanciones a navieras que llevan el combustible a Cuba. Y todo tipo, por supuesto, es el que propuso y se aprobó la aplicación íntegra de la ley Hans Burton. Y que ahora nos venga a decir este señor que el asilo político se está dando de manera irregular y tal, no es por motivos políticos, morales, no, no. Es porque eso, de alguna manera, está dañando su objetivo de destruir la economía cubana. Eso es lo que necesitan. Y en entrevista en Noticias 23, este medio que ahora saca este asunto dice, la cubana relató al oficial de inmigración de Estados Unidos que le acusó a ella, fíjate, de huir a Cuba. O sea, se supone que esta persona, al viajar de vacaciones, habría huido de Estados Unidos a Cuba después de recibir su residencia en Estados Unidos. Y le advirtió que si volvía a Cuba de vacaciones a su familia, podría perder su residencia. ¿Qué te parece, Lázaro? Bueno, ahí está una prueba muy clara de la falsedad de todo esto. Es decir que, efectivamente, la amenazan porque fue a Cuba, a la tierra que le vio nacer, hasta con su familia, etc. Entonces, dice, claro, deja dinero. Deja dinero y es normal. Eso lo hacen todos y todas. Entonces, resulta que cuando regresa, se encuentra con el problema que el oficial de inmigración dice, hey, no, cuidado, que te puedes meter en un tremendo problema. No vas a ir más a Cuba. No huyas más a Cuba. Ay, Dios mío, eso es una locura. Sí, sí, no. No huyas más a Cuba porque aquí tenemos, usted pidió asilo político, no puede irse de aquí, tiene que estar. Y todo lo que está detrás de dinero. Quería apuntar una cosa. El asilo político, ya desde la administración de Eisenhower, se aplicó a todos los personeros del régimen de la dictadura de Fulgencio Batista. Todo, la oligarquía agraria, los terratenientes, militares, toda la burguesía, que se escapó. Que colaboró con la dictadura. Sí, que colaboró con la dictadura, pero también otros escaparon. Que no pagaron por sus crímenes. O sea, verdaderos criminales. Y se les asiló. Y se les dio asilo a esos crímenes. Estados Unidos está lleno de criminales, de terroristas, de vándalos, de individuos, individuos que han apoyado, y no solo eso, sino que cometieron, personalmente, repugnantes crímenes. A toda esa fauna criminal y a la oligarquía, a toda la clase burguesa existente en la Cuba pre-revolucionaria, tuvieron asilo político. Se entiende que calificaban como asilados políticos. Pero eso después se fue extendiendo. Y las otras administraciones fueron otorgando esa figura a los que llegaban ahí de cualquier manera. A los que llegaban a Estados Unidos de cualquier manera. Y después vino en el año 1965, bueno, ya la ley de ajuste cubano, después un poco más adelante, o sea, más cercano al tiempo, dentro de esa ley de ajuste cubano, la política de pies secos, pies mojados, que es estimulado y sigue estimulando las salidas ilegales del país. Y el que sale, lo primero que se le ocurre cuando pone un pie, asilo político. Y se lo dan. No, pero claro, con una condición. Y es que no puede regresar a Cuba. Parece ser que ahora además van a ser más estrictos con eso, precisamente para ahogar una de las formas que tiene también Cuba de ingresar dinero, en este caso a través de sus migrantes. Hay que decir que de cierta forma este individuo, bueno, el Marco Rubio, incalificable, un tipo también muy sádico, muy pegado, pegado, pegado a la administración de Donald Trump. Y si este señor accede a la presidencia, pues más pegado estará. Pues bueno, hasta cierto punto tiene razón el hecho de que el que pide asilo político, entendiendo lo que es el asilo político, no tiene sentido que viaje a Cuba varias veces en el año. Bueno, vaya, ahí lo que se demuestra es la falsedad, la mentira. Y que hay gente que se agarran a eso precisamente para tener un estatus en comparación a otros migrantes latinoamericanos y caribeños. Pero bueno, el cubano tiene ese privilegio, digamos, ese privilegio y un privilegio que no lo tienen los ciudadanos de América Latina y el Caribe, no lo tiene ningún ciudadano del mundo. Es una realidad.